Dentro de media hora se les tiene que acabar Pero dentro de media hora estaremos jugando tú y yo No creo ni de broma, vamos, que tu partida dure media hora El tema, porque si dura media hora ya se me habrá ido la conexión Demonio Demonio Lo podemos encontrar, Diego ¿Que ha dicho? Uy mira que hay una puta, ah no Que puta que dice Es, es, es hace Sabes que estas en, en... Yo quien eres, Diego Pablo Miguel Eh, soy Manuel Vale, chichito, yo soy chichito Puta Yo soy chichito, vale Eh, quien es el lider ahora Míralo Héctor ¿Soy yo? Ah no se, que lo mires digo No no soy Creo que han expulsado al demonio, ¿eh? Mezuenas Pero quien es el lider No se, no, no se como crearlo Cuando tengo 27 invitaciones de... Buen tine chungo Buen tine chungo Eh, mira a ver si eres tu Eh, mira a ver si eres tu No, no se yo Pero que cojones han hecho aquí tío Pero... Ah, que están en una taquilla Ah, que están en una taquilla What do you mean? Femin Eres una campera ¿Qué? ¿Qué? Que si ves una taquilla con un cuerpo encima ¿Qué? Que si ves una taquilla con un cuerpo encima Que hay, hay, hay ¿Cuánto va ahí tío? Que hay uno Ese, ese va ahí todo el rado, tú ¿Qué? Oye, cada mano A los cuatro en el suelo, tú, que están Me cago en la cona ¿Y te lo vas a...? Uno... Fera, 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 fera Dos... ¿Qué acabas de decir? Que tengo a los cuatro en el suelo No, 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 después ¿Qué he dicho después? Me cago en la cona Me cago en la cona Ese es de... ¡Joder! Me cago en tu... ¿Ese es de Dallas? ¿Sí? ¿Tú ves Dallas? No Ah, vale, si no, ya no eres mi primo Si ves Dallas, no eres mi primo Eh, pero que no lo veo, no lo veo Vale, vale Entonces sigue siendo lo Buah, tú ¿Qué masacre? ¿Qué masacre he hecho en un momento, tú? Es el que mete mierda de Wimichu O sea, o sea O sea, ahí A veces has escapado seguramente por ahí atrás ¿Pero cuántos quedan? No sé Tengo a uno en el suelo y no lo veo ¿No está aquí? ¿No es esto? Madre mía, tú Es que la han hecho tomar en realidad ¿Dónde está, tío? En el bosque rojo, tío Hostia Con el de la motosierra Para los supervivientes es fácil Pues ya ves tú Es que los creadores Menos mal que no han hecho ningún motor ¿Vale? Uno tiene la conexión ¿Vale? Y el ciego este A ver si lo encuentro Y me da más puntos Si hubiera sido Hicieron el bosque rojo y todo eso Para que sea más difícil para Ah, que está aquí ¿Qué coño? Me he puesto con la motosierra Y me lo he encontrado sin querer Vale, dale duro, ¿eh? Me he puesto por poner Yo qué sé Porque ya ni Yo ya daba por sentado Que no la iban a encontrar Y después otra la encuentro, tú Me he cruzado el mapa Con la motosierra Espérate que sigo Espérate que sigo ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mía! Que me he cruzado medio mapa Con la motosierra Oye Dime ¿Tú qué me recomendarías Si estuvieras en mi situación? No sé ¿Por qué no acaba la partida? No me jodas Se me ha bogeado No te ha dado los puntos No es que no me los haya dado Es así la partida Con todos muertos Pero no pasa nada Vale Me trae los puntos Que no me da nada No me digas que se ha bocado por el que se ha desconectado Oye, pues ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Había un asesino Tío Había un asesino Que nos dejaba Desactivar los ganchos Y que no nos mataba Un amigo Es que no sé Es que no No me quiero ir ¿Cómo que no te quieres ir? Es que si me voy No me dan los puntos Tío Voy a esperarme dos minutos Y si no Pongo Me tendré que salir Ah, vale, gracias Había un asesino Nos dejaba Desactivar los ganchos Coge cofres Y no nos mataban nada Ya Y cojo Y empezamos a coger Totems Y todo eso Y abro una puerta Y digo Bueno Tengo que abrir cuatro puertas Para que me den 120.000 Pues cojo Y voy Y abro Abro la segunda puerta Que hay Sí Y digo Bueno Pues voy a buscar más totems Busco otro totem Y de repente Cuando ya me dan No, no Cuando ya me dan Muchísimos puntos Que ya tenía Más de 100.000 puntos Seguro Sin ninguna bonificación Pues coge Y se me desconecta La puta internet De mierda Tonto Y podía haberme metido En la puerta Pero Va a ser Y me cagué En todos los caballos Estos puntitos No se perda No se perda No se perda No se perda No se perda